Por otra parte, le comento que Ciudad Mante también ya hizo el llamado a todos los patrones y empresas para que paguen el aguinaldo anticipadamente a todos sus trabajadores. Vea usted. Ante la cercanía del pago de aguinaldos, la Procuraduría de Trabajo de Ciudad Mante exhortó a todos los patrones para que de manera anticipada se preparen para cumplir con el pago de la prestación a sus trabajadores, beneficio que se estipula en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo y la cual establece que debe cumplirse para antes del 20 de diciembre. Ana María Sotelo Valadez, titular de esta dependencia, dijo que el exhorto es para evitar cualquier contratiempo que pudiera registrarse entre el patrón empleado, puesto que si es cierto que se vive alguna incertidumbre por la cuestión económica, también está claro que la ley establece el beneficio a que el trabajador es acreedor por los servicios que ha prestado a lo largo del año. Por este motivo, señaló que dicha invitación va dirigida a los patrones para que se preparen desde ahora y que estén en perfectas condiciones de cumplir en tiempo y forma legal con el pago del goce de la citada prestación.